Al menos 11 personas murieron y 10 más están atrapadas tras una explosión al interior de un túnel de minas de carbón en el centro de Colombia. El incidente ocurrió en el municipio de Zutatausa y se debió a la acumulación de gases que explotaron por una chispa, generada por alguna pica de un trabajador, dijo a medios locales el gobernador Nicolás García. El estallido se generó en seis minas legales que se comunican entre ellas. Los mineros atrapados están a 900 metros de profundidad, lo que dificulta las labores de búsqueda de los más de 100 rescatistas que ya se encuentran trabajando.